¿Qué es la persona que está exponiendo? Y también debe tener perfecto reconocimiento del tema, porque si no sabe de lo que está hablando, entonces la exposición no va a resultar interesante para el auditorio. Bueno, dentro de una exposición lo principal es que sea llamativa, repito, para que las personas, la audiencia, estén interesadas en escucharte. Y pues, no sé, que sea llamativo que metas letras grandes, colores, que cuando te expreses te muevas, que hables de manera fuerte y que se entienda. Bueno, directa, al grano, y tiene que ser en nuestras propias palabras. Una exposición, para mí, lo más importante es que debe ser concreta, coherente, debe llevar una secuenciación que permita entender, que permita hilar y sobre todo que mantenga la atención y el interés a las que estás exponiendo. Bueno, yo creo que debe ser muy dinámica, debe de tener, pues sí, si bien el contenido de las diapositivas o del tema, también debe de ser expuesta de una manera clara y sencilla. Y pues también debe de ser, no debe de tener una duración muy grande y debe de ser dinámica como con juegos o actividades.